¿Qué es la geografía interna? ¿Se oye? Sí. La geografía interior de topografía del alma en la obra de Teresa y de la innegable presencia de la mujer, del sujeto femenino, en especial en su camino de perfección, significa también relevar un rasgo común en dos vertientes, el haber ocupado y preocupado la co-evanquisición con la cual la madre se vio obligada a enfrentarse. El camino de perfección que a continuación seguiré sobre todo en la primera versión, manuscrito del Escorial, ya que corresponde a la primitiva y más libre redacción del texto, a partir del capítulo 22 afronta el gran tema de la oración, realidad y argumento a través del cual es posible reconstruir e investigar cuál es la idea, la visión que Teresa tiene del alma y de su paisaje. Es lícito y útil preguntarse sobre el papel y peso que Teresa ocupa la concepción del espacio interior, puesto que en este espacio tiene lugar el encuentro con Dios. De hecho, en el discurso sobre la topografía interior es necesario dar por supuesto lo que observa Mino Bergamo, cito en italiano, un horizonte dottrinale en el que se ha ammesso una vez por todas y como principio inderogable que el espacio interior es el habitante de la divinidad. Dios, según una tradición que aflora desde Agustín hasta el siglo XVII, se busca y encuentra en lo más íntimo del hombre. El viaje será, por lo tanto, el camino cumplido en el propio interior, el que nos conducirá a él. En esta perspectiva espiritual, Dios se revela como el único y verdadero bien, quien lo encontrará, experimentará su presencia y alcanzará la verdadera y única felicidad. Con Teresa estamos todavía en esta óptica, destinada gradualmente a finales del siglo sucesivo a cambiar. Cada vez más en las décadas siguientes, la interioridad se convertirá principalmente en espacio problemático en el que el sujeto entre en relación con sí mismo, hasta que en el horizonte aparezcan las señales de una desacralización del íntimo humano, que será abandonado por las fuerzas trascendentes y destinado a encerrarse en sí mismo. Teresa, en su experiencia personal en sus textos, cumple un original recorrido de gradual comprensión y experimentación del mundo interior y, por lo tanto, de la estructura del alma y de sus facultades. Lecturas, diálogos y confrontación con letrados son algunas de las fuentes de aprendizaje, pero la carmelita encuentra, como hemos oído muchas veces en el curso de este congreso, principalmente en la propia oración y experiencia mística, la fuente de sus conocimientos. Observemos que Teresa emplea sea el término alma, sea el término espíritu, que aparecen diferentes acepciones en sus obras. Siguiendo la distinción realizada por Cohn, el término espíritu se puede entender en un sentido vital, cuando se da importancia al hecho de que el espíritu es el principio de actuar, la fuente principal de la acción humana, contrapuesta en el texto sagrado a la carne, entendida como principio de las malas acciones. Mientras, 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 se entiende en sentido ontológico, cuando se subraya el carácter inmaterial incorpóreo. Generalmente, en este sentido, a menudo se confunde con el término alma, mientras que esta, esta intercambiable no es tan frecuente en los místicos. Teresa toma conciencia progresivamente de esta distinción. En su libro de la vida, ella, por ejemplo, observa en el capítulo dieciocho. Él, como esta que llaman unión, y lo que es, yo no lo sé dar a entender. En la mística teología se declara, que yo los vocábulos no sabré nombrarlos, ni sé entender qué es mente, ni qué diferencia tiene del alma o espíritu tampoco. Años después, en el texto de las moradas, la madre ya ha adquirido el dominio de la realidad y del mundo interior, a tal punto que su percepción y visión del alma ya es mucho más detallada. La distinción entre alma y espíritu, según un modelo al cual señalaremos a continuación, remite también a la distinción del alma y de sus potencias. La santa, de hecho, avanzando en el camino de unión con Dios, llegó a comprender cada vez mejor los diferentes comportamientos de cada una de las potencias en relación a las variaciones de la acción divina en el alma. Todo esto se convierte en una progresión cada vez más clara desde el texto de la vida hasta el de la morada, pasando a través del camino de perfección. A esta distinción de las potencias, en especial inteligencia y voluntad, y a su reducción en el centro del alma, hace referimiento el término recogimiento. Consolidada espía, como hemos escuchado en estos días, de una escuela espiritual de la cual Teresa permanece como uno de los mayores representantes. Basta recordar el inicio del capítulo cuarenta y siete del camino. Es arte de rezar que, aunque sea vocalmente, con mucha más brevedad se recoge el entendimiento, y es oración que trae consigo mil bienes. Llámase recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. Viene con más brevedad a enseñarla a su divino Maestro y a dar la oración de quietud que de ninguna otra manera. Reconduciendo ahora la atención sobre la premisa realizada, el espacio interior, aquel lugar donde Dios reside, Teresa corrobora esta idea en múltiples ocasiones, como podemos observar en los siguientes dos ejemplos. Mirad que os va mucho a tener entendida esta verdad, que está el Señor dentro de nosotras y que ahí nos estemos con Él, y también. Las que de esta manera se pudiera encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, adonde está el que hizo el cielo y la tierra, y acostumbrar a no mirar ni estar adonde oye a cosa que la distraía, crea que lleva excelente camino. Teresa manifiesta detalles y aspectos de esta parte del alma, donde reside la divinidad, usando una comparación que, en la segunda redacción del camino, volverá a manejar. Leo algunas cosas, no todas. Haced cuenta que dentro de vosotras está un palacio de grandísimo precio, y más adelante, y que en este palacio está este gran rey, que ha tenido por bien ser vuestro padre, en un trono de grandísimo precio, que es vuestro corazón. Y además. Con verdad entiendo que, en este palacio pequeñito de mi alma, cabe tan gran rey, que no lo dejara tantas veces solo. El alma acoge, pues, un magnífico y majestuoso palacio, digno de un tal monarca. El concepto se convertirá cada vez más en un explícito en la esmorada, pasando desde la imagen del palacio alma al símbolo del castillo alma. La imagen del palacio permite recoger con mayor profundidad algunas características de la concepción teresiana de la anterioridad, sobre todo su dimensión espacial. De hecho, Teresa nos recuerda que el palacio es capaz de acoger no solo al rey, sino a toda la corte que acompaña a dicho señor. ¿Pensáis, hijas, que viene solo? Pues, un tal rey a usadas que no lo dejan los cortesanos, sino que están con él rogándole por vos, para vuestro provecho, porque están todos llenos de caridad. Sin embargo, esta multitud de fieles servidores, siempre atentos a la voluntad y deseo del monarca, no impide el diálogo de tú a tú, muy personal, entre el rey y el alma que lo acoge. O quien supiese declarar cómo está esta compañía santa con el acompañador de las almas, santo de los santos, sin impedir a la soledad que ella y su esposo tienen. Cuando esta alma dentro de sí quiere entrarse en este paraíso con su Dios, y cierra la puerta a todo lo del mundo. La dimensión espacio, imprescindible en una geografía del alma, se enriquece entonces de otro elemento, la capacidad de dilatarse. El alma, lugar del palacio, gracias a la acción divina, se dilata para poder acoger a aquel que los cielos no pueden contener. Mas, que cosa de tanta admiración, quien hinchera mil mundos con su grandeza en cerrarse en cosa tan pequeña. Y, también, cuando un alma comienza por no la alborotar de verse tan pequeña para tener en sí cosa tan grande, no se da a conocer, hasta que va ensachando esta alma poco a poco, conforme a lo que entiende es menester para lo que pone en ella. Por eso digo que trae consigo la libertad, pues tiene el poder de hacer grande este palacio. Por lo tanto, no solo el alma es sede de un majestuoso palacio, sino que la presencia del rey la dilata según la voluntad de este último, que, por sí, no conoce medida. Así, pues, la realidad espacial es, en cuanto tal, dilatable, pero el espacio reconduce también al tema de la luz, en un binominal que parece inseparable. Por ejemplo, la madre afirma, a propósito de la oración, el camino que conduce al palacio y al encuentro con su invitado. Así que, aunque no vaya después por el mismo camino, lo poco que hubiere andado por él le dará luz, para que vaya bien por los otros, y si más andare, más. Dilatación y restricción de la dimensión espacial, luz, son estos los elementos del paisaje en el que tiene lugar el encuentro, unión, entre Dios y el sujeto. La modalidad y, a menudo, el medio de diálogo y de encuentro es, para Teresa, el sentido de la vista, que, precisamente, presupone espacio y luminosidad. La mirada se convierte en un indispensable privilegiado medio de comunicación entre el alma y el Señor. Teresa construye y expone una verdadera, decimos así, mística de la mirada, que, aún en su reconocida originalidad, nos transmite el sentir de una época. Se ha demostrado que, al difundirse la doctrina protestante, a continuación habría cambiado, siempre en el ámbito espiritual, la atención sobre el sentido del oído, fides ex auditum, Romani dieciundici, con el significativas recaídas, sea en el plano religioso, sea en el cultural. Sin embargo, subraya Octavia Niccoli, en su investigación sobre el poder de las imágenes, cito, Tratado medioevo y prima etá moderna, el rapporto stretto entre ver y creer, guardar y conocer, es un rapporto stretto y casi identificativo. Teresa permaneció todavía sumergida en aquella corriente que, partiendo de Aristóteles y a través de la escolástica, reconoció en la vista el sentido más espiritual y fin. No por casualidad se iba individuando en la visión el sumo grado de conocimiento de la esencia de Dios. El ver, la visualización, basta por ejemplo recordar la composición visiva del lugar, premisa necesaria en lo ejercicio ignaciano, junto al ver con la vista de la imaginación, hacen así que el natural correlato de la vista, o sea, las imágenes, se conviertan también para Teresa, como para muchos místicos, como palabras capaces de construir el lenguaje a través del cual se aclara y comunica la experiencia religiosa. En muchos lugares, en el camino, indica el modo de recoger el pensamiento y los medios para alcanzar dicho objetivo. Es un texto que ya hemos oído muchas veces en estos días. No os pido que penséis en él, ni que saquéis mucho concepto, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones en vuestro entendimiento. No quiero más que le miréis. Y, pues nunca quita a vuestro esposo los ojos de vos, chicas. Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice la esposa, sino que le miréis. Y en otro paso. Y ayudarnos a el mismo Señor a que no nos cansemos, porque a poco tiempo que forcemos a nosotros mismos a estar con él, nos entenderá por señas. Y también están tan cerca el alma, el sujeto, que ven que se entienden por señas. El diálogo, el intercambio amoroso, está, por lo tanto, muy a menudo guiado por la mirada, o tiene lugar trámite éste. Teresa, siempre en camino de perfección, como en otras obras suyas, introduce y guía a sus lectores en los espacios del alma, ilustrando una geografía suya. Hablar de topografía interior significa analizar concretos esquemas y modelos epistémicos de la interioridad, que resultan interesantes en cuanto a la identidad del lugar de la unión con Dios corresponde a una precisa concepción de la naturaleza de la unión entre Dios y el hombre, que en dicho lugar se actúa. El punto de partida es la admisión que el alma, única en el hombre, está constituida por una multiplicidad de partes y relación dialéctica, alto, bajo, dentro, fuera. De aquí nace la posibilidad de una geografía interior, objeto, por los espirituales, de estudios y análisis análogos a los que los cartógrafos cumplen en los nuevos territorios. Para Mino Bérgamo, con François de Saint en el Traté de l'Amour de Dieu, aparece y se difunde un nuevo modelo del alma que se alejará de los que hasta entonces estaban vigentes y conocido por Teresa, tanto como para hacer incomprensible e invisible para muchos místicos del siglo XVII todo un panel de la tradición en los cuales los mismos se colocaban. En cada uno de los modelos habrás que distinguir entre los así llamados figurantes, fondo del alma, cima, punto, centro, y los conceptos en los cuales, en el transcurso de los siglos, se especifica el tema o idea de un lugar místico. Habrá que investigar, pues, dónde ocurre la suprema unión con Dios. En el específico, entre los modelos vigentes entre los siglos XVI y XVII, se afirman tres imágenes diferentes del grado racional del alma humana. El modelo derivado por la tradición aristotélico-tomista, el modelo renano-flamenco y el propuesto por François de Saint. El peso de dichos modelos puede ser evaluado bajo dos aspectos. Un punto de vista interno, el de los extensores y propuñadores de dichos esquemas, consiste en el hecho de que la teoría de la estructura del alma permite, es el supuesto, para fundar la posibilidad de una reforma interior. Como el conocimiento de la anatomía permite la cura del cuerpo, así, la percepción exacta de la topografía del alma y de sus partes y relaciones abre una terapéutica interior. Mientras, un ojo esterno, el nuestro, percibe claramente como, cito, la teoria de la estructura del alma sea una sorta de griglia de decifrazione de la vida interiore, que puede ser llamada en causa en cada momento, a propósito de cualquier aspecto de la experiencia espiritual. Si diría, entonces, que una cierta psicología, una cierta antropología, una cierta topología de la estructura del alma sotenda costantemente el discorso de los autores espirituales en el mundo de la interioridad. En otras palabras, las diferentes teorías sobre la estructura del alma se prestan como lentas que los autores espirituales emplean para observar los movimientos de la interioridad. Entre los modelos con los cuales Teresa está en contacto, aún de modalidades diferentes y que resultaban ser los principales, hay el, así dicho, aristotélico-tomista. Esto es un esquema muy simplificado y simple, pero pienso que pueda ser útil. El primero. Este, nacido en campo filosófico y pasado en ámbito espiritual, considera el alma dividida en tres planos o grados, vegetativo, sensitivo y racional, y prevé en cada uno de ellos la presencia de potencias operativas o facultades a través de las cuales el alma reacciona. Los dos últimos grados, con las relativas potencias, en especial el último grado a los cuales pertenecen el intelecto y la voluntad, actúan en el ámbito de la vida espiritual y constituye el espacio interior. Según dicha impostación, el alma se une a Dios sólo a través del amor y el conocimiento. La unión se mantiene, por lo tanto, a nivel de las facultades de conocer y de amor, o sea, sobre el plano del intelecto y de la voluntad. Diferente, en cambio, el modelo renano-flamenco, que, menos sistemático y técnico, aporta, sin embargo, a una representación compleja. Dicho modelo prevé la división del alma en tres niveles, región sensitiva, sede de las facultades sensibles, en una región racional, sede de las facultades racionales, y una región sobreracional y deforme, que se identifica con la desnuda esencia, con la más íntima sustancia del alma. En esta última región radica la total alteridad respecto al modelo precedente, lugar de encuentro con Dios. Lugar de encuentro con Dios para Mestre Eccard y sus seguidores es la esencia del alma, lugar místico, donde acontece la unión sin intervención y mediación de las potencias. Supuestos y corolarios de dicha imposición son la existencia en el alma, según este modelo, de un lugar privilegiado al cual ninguna realidad creada puede acceder. En esta región, desnuda esencia del alma, tiene lugar la generación del verbo y la regeneración del alma como hija. Teresa estuvo en contacto con los dos modelos y ha mencionado y asimila los contenidos, aún filtrándolos mediante su experiencia, que, hemos visto muchas veces ya, permanece el verdadero baricentro de toda la parábola teresiana, y que hace arduo encasillar a la santa en esquemas precostituidos. La carbelita, también gracias a la vigilante mirada de los confesores y letrados, encargado de cribar la doctrina de los escritos, permanece, sin embargo, fiel al primer modelo, el tomista, pero no rechaza, mediante sus lecturas, a la fascinación del modelo renano, tanto que de ella se ha dicho. ¿No es un eco frágil de esta mística esencia que se siente resonar de modo inminente en las páginas más profundas de las moradas de Teresa? Este eco de la mística del norte, por muy debilidad, tendrá un peso y consecuencias concretas, como veremos, sobre la fortuna y la difusión de los escritos de la madre. Pero, antes, hay que tener en cuenta otro aspecto, la reflexión sobre el sujeto femenino. Nos hace cuestionar sobre lo que es, o si se puede, o se debe, hablar de un sujeto femenino. El tema del sujeto, especies y aplicado a las mujeres, como es notorio, fue objeto de especial estudio, sobre todo a partir de los años 70-80 del siglo pasado, siglo que, hay que señalar, antes de problematizar el sujeto, había pasado por sus crisis. De esta reflexión, de la cual no se quiere dar ahora, también con precedente tan ilustre, una síntesis menos exhaustiva, sino recordar la riqueza de contributos, incluyendo entre los estudiosos que se ocuparon, Lacan, Lévi-Strauss, Foucault y Bartre, y también el mismo Italo Calvino. Silvia Veggezzi-Finzi, en su investigación sobre Donne y Escritura, Mujeres y Escritura, en la cual el tema del poder ocupa un lugar especial, subraia como el debate, no ha concluido, y añade, Sito. Il conflitto delle interpretazioni non ha trovato una sintesi. La storia delle donne è rimasta un cantiere aperto, dove coesistono ricerche eterogenee per oggetti, metodi e intenti. No obstante, la questione che la estudiosa si interroga se parece a nuestro caso. Continua la citación. Mentre è facile reperire la donna come oggetto del discorso, non altrettanto facile è riconoscere la soggettività. Il femminile resiste al torchio omologante della scrittura, e se sì, come? La studiosa recorre, entonces, las caratteristiche che Beatrice Balsamo individua para la escritura de las mujeres, hecha por mujeres. La cita es un poco larga, pero me parece importante. La comunicación maschile es concentrada en la información, mientras que la femminile privilegia la relación. Per lui, e l'ombre, è importante il contenuto, parlare di, per lei il messaggio stesso, la possibilità di fare legame, parlare con. Mentre l'uno assume la forma dell'argomentazione e del comando, l'altra chiama piuttosto all'incontro e lo propizza col consiglio, il suggerimento, la preghiera. L'uomo si occupa poco dell'interlocutore, tendenzialmente universale. La donna dialoga con un corrispondente personalizzato, presupponendolo simmetrico e complementare. Lei parla delle sue esperienze e ispirazioni, lui dà voce tendenzialmente a un noi ideale, a una collettività ideologica. Inoltre, mentre la parola maschile nasconde l'imaginario, quella femminile lo svela nel frecuente ricorso alle metàfore e alle metonimie. L'unque l'argomento evidenziato deve essere tomato non come asserzioni assiomattiche, sino proposte e suggerimenti di investigazione, non è possibile negare che troviamo in questi rischi molto della scrittura teresiana, soprattutto con especial vigor e espontaneità in la prima redazione del Camino, ma falto di preoccupazioni censure. È facile un rapido controllo sobre questo texto teresiano, delle notazioni individuate per Balsamo e la scrittura producita per le donne. 1. Voluntà di privilegiare la relazione. Il parlare con Teresa si dirige e parlare a sus monjas e companiei del molestero di Avila. 2. Scrittura che suggeri, segnali, sin imponer. Teresa, a la quale la scrittura, recordemolos, ha sido impuesta, decide scrivere per indicare, suggerire un camino. 3. La scrittura che si dirige a un pubblico ben individuato, con il quale si privilegia una relazione di simetria. 4. Especie, in la prima redazione del Camino, non si aleja, non hai jerarquia, sino la suspendida por la esperienza che separa la madre di sus hermanas. 4. Valorizzazione e ostentazione di sus propias esperienze. Teresa non si pone come modello, non si impone come modello, sino che hable di sus esperienze e vivizze. 5. Uso di le immagini. 6. El testo è ricco di immagini, escenasi di vita, esempio extraito di sua esperienza cotidiana, metàforas confiscate durante la lettura. 7. Però il Camino non è solo un scritto di mujer che pide su Brian Weber la elaborazione di una retorica in grado di instruire e inspirare a le donne. 8. Este tiene, especialmente in le parti che mai si adentrano 9. En los senderos espirituali, estrechas relaciones con la escritura femenina, propiamente mística, e con su estatuto, que es objeto de recientes estudios. Entre las características de la escritura mística, el de la autoría débil, para usar una expresión de Elisabetta Graziosi, referida a la escritura monástica femenina, parece no tocar significativamente las obras de la madre, que, aparte de pocas dudas surgidas por alguna señal en los memoriales acusatores contra sus escritos enviados a la Inquisición española, generalmente se le conoce y reconoce como autora de sus textos. Por el contrario, en el panorama de las escrituras místicas femenina, al menos hasta el final del 500, han resultado muchos los casos en los cuales, también en el caso de la plena posesión de la capacidad de escritura por parte de la carismática, la redacción y elaboración de la experiencia religiosa y de la visión mística son al menos el resultado de un trabajo de grupo. Pero, si no son significativos los puntos interrogativos o controversias del tema de la autoría, la escritura espiritual y la teresiana en lo específico, resiente en cambio duramente la necesidad de ser autorizada. Observa Gabriel Azzardi que este tipo de escritura debe ser intentada e encontrada conforme a la doctrina y a la fe, y por eso tiene la necesidad de un reconocimiento que puede venir de una multiplicidad de figuras, siendo ésta el confesor o el inquisitor o también el santo viviente o incluso Dios. Por este motivo, se da importancia al carácter obligato de los textos, carácter que, en el caso de las mujeres, se configura como la necesidad de una doble autorización, en cuanto a mujeres y en cuanto a escritoras de textos espirituales. Pertenece a esta óptica, como es conocido, el hecho de que, para esta necesidad de legitimación en el plano cultural, la escritura de las mujeres recorre el tópico de la ignorancia y del vínculo de la aprobación o reescritura por parte de un hombre, sobre todo en el horizonte espiritual. Las vicisitudes que tocaron las diferentes y manejadas versiones del camino son paradigmáticas de dicha necesidad de autorización exigida a los escritos de las mujeres sobre temáticas religiosas. Dichos interventos intentaron confirmar el escrito de la madre y preservarlo de interventos inquisitoriales. Sin embargo, esto no resultó suficiente. El camino, de hecho, fue también objeto de acusas inquisitoras, como las otras obras imprimidas de la Carmelita fueron objeto. Llegamos así al último punto de esta intervención, el que constituye en cualquier modo el hijo rojo que parece unir la concepción del espacio interior y su estructura y también el de la identidad femenina, o sea, la atención de la Inquisición a estos dos aspectos en la obra de la Carmelita. En la heredada evidencia constituida por las acusaciones dirigidas a la madre y a sus escritos en los tribunales inquisitoriales, deseo ahora detenerme solo sobre aquellas oposiciones y denuncias que juzgaron en el tribunal romano y que constituyeron la última fase de la traba inquisitora de la Carmelita. Como es notorio, gracias a los importantes estudios en dicho campo, en la previa fase española, las acusaciones fueron, tenieron como objeto el espíritu y la persona de la madre todavía viviente, el libro de la vida todavía solo manuscrito y las obras de la fundadora ya recompiladas para la impresión. Solo la última acusación se llevará delante del tribunal romano e influirá, como he tenido modo de demostrar, en las primeras traducciones de las obras de Teresa. Se sabe que, después de la edición de los escritos, teresiano, curada por Luis de León, inicia por parte del calificador inquisitorial Alonso de la Fuente la producción y el envío de cinco memoriales acusadores. A partir de 1591, en el tribunal volvieron a tomar en consideración las acusaciones dirigidas a los escritos de la santa por parte de Juan de Orellana Antonio de Quevedo y, en el 93, una redacción y un memorial del dominico Juan de Lorenzana que, en los contenidos, retoma con pequeños cambios las críticas que hasta aquel momento se hicieron a los escritos teresiano, o sea, el tema de la visión y de las revelaciones, el de la naturaleza de la unión espiritual del alma con Dios y, por último, el capítulo de la oración y de sus grados. Entre las novedades introducidas por Lorenzana respecto a las acusaciones promovidas por Alonso de la Fuente, se relaciona que, mientras este último subraya la estrecha dependencia de Teresa por Taulero relativa a la doctrina sobre la oración de unión y sobre la esencia o fondo del alma, Lorenzana encuentra más bien estrecha dependencia de Blosio y de sus sombras. Preocupaba al censor las acerciones de la madre, la cual, según su punto de vista, niega la actividad de las potencias humanas en la oración de unión y, por lo tanto, en los más altos grados de la vida espiritual, rehaciéndose así a un modelo de alma propio de escuela renano flamenca. Por Lorenzana, esta modalidad teresiana de oración parecía desembocar en las desviaciones y errores propios de los alumbrados y dejados. Además, en las acusaciones realizadas, en los estudios realizados por Erika Yama, este estudioso, considera que en la denuncia de Lorenzana hay una suerte de resentimiento y oposición por el hecho que es mujer y monja de clausura, la autora de enseñanzas tan elevada dirigidas también a doctos y expertos. El Consejo Supremo tomó actos de los memoriales y de otras cartas análogas, las ordenó y conservó, pero no tomó ninguna disposición a respecto sobre los textos denunciados. esta actitud determinó el resentimiento de alguien que, adverso a la madre, en el 1594 mandó anónimamente también a la Inquisición romana un memorial acusador contra las obras imprimidas de Teresa. Año después, por motivo del prolongado silencio también del competente órgano romano, la denuncia se volvió a presentar, suscitando una reacción contraria a la auspicata del denunciante, ya que las siguientes reacciones de la Inquisición y del papato evidenciaron la tensión con la cual la Santa Sede seguía y animaba a la orden de los Carmelita descalzo y la precisa voluntad de alejar y callar lo que, en cualquier modo, podría retrasar o impedir su desarrollo. El estudio comparado de las dos denuncias romanas con las del 93 inviata por Lorenzana a la Inquisición española permite sostener que los tres textos están estrechamente relacionados y presentan exactos puntos y acusaciones a la sobra de la madre. Deteniéndome ahora en los puntos que nos interesan, se observa que especie en la segunda denuncia romana el delator acusa a Teresa de cambiar su doctrina por Bloso y por Enrico Herb propuñando en especial un especial género de oración en el cual se realiza una unión entre Dios y el alma en la cual cesa toda operación de las potencias. Las denuncias romanas obtuvieron una reacción por parte del Papa y de los órganos eclesiásticos. Entre esto me hurca su braillar como también el cardinal Pinelli, protetor de la orden, quiso que también por parte de los carmelitas descalzos se respondiera. Entonces fueron propunadas cuatro defensas todavía inéditas por parte de los carmelitas. Entre estas recordamos las del padre Tomás de Jesús, Apología en defensa de la verdad y pureza de la doctrina de los libros de la Bienaventurata Madre Teresa de Jesús. En el texto fueron confutadas punto por punto las acusaciones dirigidas a los libros de la Santa y a la doctrina ahí contenida. En particular la objeción número 10 defiende el camino y la última objeción vuelve una vez más sobre el tema de la dependencia de la carmelita a la doctrina de Blosio y Herb y por lo tanto de su supuesta errónea concepción de la topología del alma. Voy concluyendo. En los años entre la primera y segunda acusación de Roma se publicaron en Italia las primeras traducciones de la sobra teresiana. En el estudio dirigido por mí mismo sobre alguna de ésta ha sido posible constatar cómo en estos casos se actuó una precisa política de salvaguardia de los escritos de la madre consistente en el cambiar conscientemente el texto original de la sobra para que su doctrina no fuera mal interpretada y la acusación expresada en los memoriales no pudiera ser renovada en la publicación de las ediciones italianas. Para limitarnos a los dos grandes temas de Vanado y que fueron motivo de explícitas acusaciones la topografía del alma y por consiguiente las características de la unión del alma con Dios recibida en préstamo por Teresa según sus decratores por la enseñanza non ortodoxa de la corriente renano flamenca se ha podido verificar que la primera traducción italiana del libro de la vida obra del oratoriano Francesco Bordini publicada en Roma en 1599 proporciona interventos censores y de manipulación a respecto por ejemplo al término mística teología usado por Teresa pero traducido de manera diferente en este caso en el libro de la vida se dice en la mística teología que comencé a decir el traductor traduce en el otro modo de oración y sin discurso traducido o de manera diferente o no traducido por Bordini como en este caso donde se ve que el término no hay de hecho también a propósito de camino Lorenzana acusaba a Teresa de emplear el término mística teología tomándolo justamente por Glosio reconocido canal y trámite para la doctrina de Taulero y Aero en esta mística teología Lorenzana veía condensadas muchas y perversas doctrinas relacionadas a heréticos antiguos y modernos alumbrado poco año después en la primera traducción italiana del castello interiore obra del oratoriano Francisco Soto observamos una análoga confutación de las acudaciones dirigida en los memoriales y los escritos de la madre esta vez no a través de una manipulación del dictato teresiano sino gracias sobre todo a los textos que introdujeron la traducción dédica prólogo y valiéndose del parer positivo de autorizado y ortodoxo teólogo y estudioso Antonio Possevino y otros la actitud del oratoriano respondía como profundizado en otra sede a la voluntad de promoción de la reforma teresiana que la congregación de Felipe Neri estaba actuando en especial es sostenible subrayar y concluyo como Soto defiende y eloquia junto al ser una mujer justo perdón el ser una mujer sujeto femenino el autor y productor de texto en los cuales la geografía del alma se describe con maestría y profundidad admirable y esto cito desde el prólogo de la traducción italiana pela cual cosa con grandes ragiones y meravillano personas graves y anco de mucha autoridad que una donna sea arribada a tanta sapienza que dica fondatamente ciò que en el tratamiento familiarmente con Dios fa o patísce ognuna de las potencias o sensas interiores e exteriores insieme con enseñar el modo como si deban reggere per no perdere il bene che godono o per acquistarne anche de maggiori grazie un saludo un saludo Gracias por ver el video.